Bueno, como les decía, el ambiente que se vive en el Estadio Municipal de la Albuera, en esta fiesta del fútbol que va a comenzar a las 3 y media de la tarde, este enfrentamiento de Copa del Rey entre el equipo del Zulegano y el equipo de Primera División del Real Celta de Vigo. ¡Vamos! Comenzando el entrenador del Zulegano, Paco Maroto, ahora con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, minutos previos ya al comienzo de este partido de Copa del Rey aquí en el Estadio Municipal de la Albuera, entre el equipo del Zulegano y el equipo del Real Celta de Vigo. Van llegando de forma paulatina los aficionados a este estadio municipal, ya saben que no hay ni una sola entrada disponible en taquilla, que se han ido agotando tanto para los socios como la entrada general, calentando ya el turégano desde hace algunos minutos, lo ven al fondo de la imagen y está ya preparándose el dispositivo de ese comienzo del partido para las fotos y esa ceremonia inicial por parte también de los delegados federativos de la Real Federación Española de Fútbol. Compañeros también de medios de comunicación en las cabinas microfónicas que ven al fondo de la imagen, el delegado federativo también ya ultimando esos detalles. Esperemos que el mal tiempo que en principio estaba pronosticado para la jornada de hoy sea un poquito menos de lo previsto y que toda esta parafernalia que están viendo para esas fotografías iniciales quede todo en su sitio y no haya ningún tipo de contingencia. Vamos a hacer las fotografías, yo creo que bastante bien desde esta zona próxima al túnel de vestuario. Recuerden donde el otro día se preparaba esa pelea monumental entre los jugadores de la Unión Deportiva San Fernando y el equipo de la gimnástica segoviana y como les decía, todavía llegando público, había bastante gente en los aledaños desde el estadio municipal de La Albuena. Saltando el Real Celta de Vigo ya a calentar minutos previos del comienzo del partido. Ahí les ven a todos y cada uno de los jugadores gallegos que han llegado hasta este estadio. Hay algunos pitos por parte de la afición, no entiendo muy bien esos pitos, no viene a cuento. A los jugadores del Real Celta hay unas palabras también para el presidente de la Diputación que es un día, como les decimos, de la fiesta del fútbol. Emocionado también como presidente de la Diputación de ver este estadio así y de vivir tan de cerca que me consta la evolución del equipo del Turegana. Y de que sea la provincia quien ha puesto este estadio así. Al final es un pueblo detrás de una identidad propia como es el equipo de fútbol y bueno, al final nos ha arrastrado a toda la provincia. Cuando hacemos las cosas todos juntos las cosas suelen salir bien. El presidente y la Diputación cada día trabajando para que en la provincia no falte de nada. Pero ese apoyo constante al deporte, no solo al fútbol, sino de una forma muy transversal. Sí, de hecho en los próximos días no vamos a tener algún acontecimiento en ese sentido porque nunca nos cansaremos de reconocer que juntos somos más. Y dentro de la despoblación que nos afecta, desde luego, qué mejor cosa que sacar proyectos en común. Le dejamos ya que disfrute del partido Juntos Somos Más, el eslogan institucional de esta campaña de la Diputación Provincial de Segovia. Le damos las gracias a Miguel Ángel de Vicente por la atención con nuestra redacción. Y esto está poco a poco calentando motores. Ambos equipos ya en el terreno de juego calentando la música también en este estadio que va motivando no solo al público, sino también a los jugadores. Repetimos, es un día como siempre, estos de Copa del Rey con equipos importantes como fue también ese enfrentamiento del UNAMI con el Alavés o el de la gimnástica. Segovia ya en varios enfrentamientos, el último con el Real Mallorca, hace que vivamos de una forma especial este partido de fútbol. Es día 1 de noviembre de este 2023 al que le quedan apenas dos meses esta festividad de todos y todas los santos y santas que estamos viviendo con la climatología que poco a poco se va a ir en este caso todavía empeorando porque ya saben que tenemos varias borrascas que van a entrar en lo que sería la península por Galicia y que van a barrer de una forma sucesiva toda la península ibérica. Ahí van esas fotografías, en este caso nuestro compañero de presidencia en la Diputación Provincial vemos a Javier Figueredo haciéndose esa fotografía con el balón en este caso para tenerla como recuerdo de este día histórico para la provincia y la ciudad de Segovia. Ahí le ven calentando a los jugadores del Real Celta de Vigo, todo preparado, todo engalanado, esas también gradas supletorias preparados para el partido también de mañana de la gimnástica segoviana ya saben frente al Sestao, frente al Sestao River que visita este estadio también en otra jornada interesante de Copa del Real. Ya saben, en principio... A ver... Les decía que es un partido muy importante para el turégano, para la ciudad de Segovia en este caso para toda la provincia nadie ha querido perdérselo porque como les decimos enfrentarse a un todo primera división como es el histórico Real Celta de Vigo ahí estuvimos hace unos meses en el nuevo balaídos en esa obra tan importante de remodelación que ha tenido el estadio Celtiña después de todos aquellos problemas, ya saben, en alguna de sus gradas está muy chulo con algunos partidos que vivimos allí por parte, en este caso, de Segovia. Bueno, pues esto está, vamos poco a poco, calentándose de una manera compañeros gráficos desplazados desde la capital de España también compañeros que han llegado desde Galicia para vivir de cerca la fiesta del fútbol, la fiesta de la Copa de Su Majestad el Rey y ayer día muy importante para España, día histórico para la Casa Real con esa jura de la Constitución por parte de nuestra princesa de Asturias, Leonor a la cual desde aquí felicitamos, desde aquí también todas las gracias por esas muestras de cariño que hemos recibido en los últimos días, en las últimas horas después de ese lamentable incidente que se producía en este sitio donde estamos y sobre todo en esa agresión que se producía en presencia de la policía les repito, en el túnel de vestuarios. Bueno, vamos a dejarlo, que lo importante es el deporte lo demás al final es anecdótico pero habrá que tomar medidas para, de alguna manera, que no vuelva a suceder ninguno de esos hechos lamentables que no es la primera vez que ocurren en los terrenos de juego de toda España y en este mismo Estadio Municipal de la Luena.